Las hormigas son criaturas sorprendentemente fascinantes y, a menudo, tienen aspectos geniales y graciosos que vale la pena destacar. Aunque son diminutas, su comportamiento y biología son verdaderamente asombrosos. Aquí te presento algunas cosas geniales y graciosas sobre las hormigas. Superhormigas, las hormigas son conocidas por su increíble fuerza en proporción a su tamaño. Algunas especies pueden cargar objetos hasta 50 veces su propio peso, lo que sería como un ser humano levantando un automóvil. Imagina si los humanos tuviéramos esa fuerza relativa. Trabajo en equipo, las hormigas son maestras del trabajo en equipo. Forman colonias altamente organizadas donde cada individuo tiene una función específica, desde recolectar alimentos hasta cuidar a las crías, es como si tuvieran una sociedad altamente especializada y bien coordinada. Comunicación química, las hormigas se comunican entre sí mediante feromonas, sustancias químicas que liberan para transmitir información. Estas señales químicas les permiten coordinar sus actividades y tomar decisiones colectivas. Es como tener su propio lenguaje secreto. Cosechadoras de hongos, algunas especies de hormigas son verdaderas agricultoras. Cultivan hongos en sus colonias, recolectan hojas y las utilizan para alimentar a los hongos. Luego, se alimentan de los hongos cultivados. Imagina pequeños agricultores en el mundo de las hormigas. Guerras hormiga, las guerras entre colonias de hormigas pueden ser épicas. Las hormigas soldados se enfrentan en batallas estratégicas por el control del territorio y los recursos. Son como los guerreros de un mundo en miniatura. Danza de la limpieza, las hormigas tienen una curiosa forma de mantenerse limpias. Algunas especies realizan danzas de limpieza donde se acicalan mutuamente para eliminar la suciedad y los parásitos. Es como un salón de belleza en miniatura. Puentes flotantes, cuando las hormigas se enfrentan a obstáculos acuáticos, como ríos pequeños, a menudo forman puentes flotantes utilizando sus propios cuerpos entrelazados para permitir que otras crucen. Son verdaderos ingenieros de la supervivencia. Reciclaje natural, las hormigas son excelentes recicladoras. Se alimentan de restos de animales muertos y desechos orgánicos, contribuyendo así a mantener el equilibrio en el ecosistema. Son como pequeños recicladores ecológicos. Trabajo en equipo, las hormigas trabajan juntas de manera coordinada para lograr sus objetivos. Pueden formar cadenas de trabajo para transportar alimentos o construir hormigueros. Cargas pesadas, a pesar de su pequeño tamaño, las hormigas son capaces de cargar objetos que son mucho más grandes y pesados que ellas mismas. Es sorprendente ver cómo pueden llevar cargas desproporcionadas. Comunicación química, las hormigas se comunican entre sí a través de feromonas. Pueden dejar rastros de feromonas para marcar caminos hacia fuentes de alimento, lo que crea una especie de autopista de hormigas. Luchas de mandíbulas, algunas especies de hormigas tienen mandíbulas fuertes y pueden participar en luchas rituales agarrándose de las mandíbulas. Aunque parezca una pelea, en realidad es una forma de establecer jerarquía sin causar daño real. Comunicación química, las hormigas se comunican entre sí a través de feromonas. Pueden dejar un rastro de feromonas para marcar un camino hacia una fuente de alimento y otras hormigas pueden seguir ese rastro, formando una cadena de hormigas trabajadoras. Carga impresionante, a pesar de su pequeño tamaño, las hormigas son capaces de transportar cargas que son varias veces su propio peso. Es asombroso ver cómo una hormiga puede llevar objetos mucho más grandes y pesados que ella misma. Luchas de lucha libre, algunas especies de hormigas tienen una forma única de resolver conflictos. En lugar de pelear directamente, se involucran en lo que se conoce como combate ritualizado, donde se agarran de las mandíbulas y tratan de derribar a su oponente. Es como una batalla de lucha libre en miniatura. Estas son solo algunas de las cosas geniales y graciosas sobre las hormigas. Son insectos increíbles que nos muestran el poder del trabajo en equipo, la comunicación y la adaptación. Son insectos increíbles que nos muestran.